Saludos mi rosa, vamos a avanzar rapidamente con esta mienta pues para que pasen a bailar mi gente bella mi gente arrojosa de Santiago, Kitapa, mi pueblo bello, querido Saludos mi rosa, vamos a avanzar rapidamente con esta mienta pues ya que por ya estamos grabando totalmente en vivo y en todo color, gracias a la produccion arte digital compadre, así es que, rayos, saludos, saludos vamos a dar algo, algo de un poquitito para que pasen a bailar, esto suena y 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 ¡Suscríbete al canal!